No. Seguí caminando, bienvenidos a un nuevo video. Cuantos no fueron a hacer masa cuando estaban niños? Cuantos o cuantas veces no botó el maíz? Solo que no se me vaya a caer a mi suficiente. Pero aquí vamos a recordar. Pasemos. De dos tiempos. Cuando estaba chiquitito, ya mandaban a hacer la masa. Todo, todo aquí en el río. En los pueblos donde no se compran las tortillas. Siempre lo mandaron a la masa. Deni en la orilla. Deni. Vamos a darle ahí. Hoy voy con un sobrinito que este es el perro. Mazamorra. Mazamorra. Entonces está quieto. Aquí queda... No se que tanta distancia haya para el cuadrillo. Aquí vamos. Después de haber desayunado, uno tiene que ganarse por lo menos la tortilla. Porque si no, no estamos en nada. Acuérdense con aquellos viejos tiempos que uno iba con su bacalito ahí en chiquitito uno. Hacer la masa. Te daban a aquel entonces. Pero recuerde. Eran como ya cincuenta. ¡Ay! Tipo ¡Pum! Cinco centavos. No pasa nada. Los tortillas son blancos, pues no pasa nada. Se pueden lavar. Y como... Por eso es bueno no dar la espalda. Porque si uno da la espalda pasa ese tipo de cosas. Pasa lo bien. Lo bien. A poco se nos subía. Estas cositas. Iba con el bacalito así caminando. A ver si ya tardía el equilibrio. Oigan, no creo que no. Es vaca. Es vaca. Es vaca. Me se me cae. Ya muchos ya se les olvidó hacer eso. Ah, que existe allá. Que existe el otro. Pero todavía hay que seguirlo persistando. Pero no, no le dijo que es matamorra o no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esteỏi es raíz de sordiate, ichhacheise en las mazas. Me está también de colaborad. Se van a la tienda. Para este lado. Ahí se dice al molino. Se voy a назвar. de que no disfrute lo que hago, yo disfruto hacer masas un día bonito, logrado, no se caluroso, está cálido, tibio estas otras cosas allá es una belleza miren los manguitos, lujo uno viene y aquí pues, yo creo que se puede pedir permiso para cortar antes yo cuando estaba niño no me tiraba al cerco y no me dejaba ni un mango, ni uno esa es la vida de aquí cosas cochinos, no tengo cuenta él no le da vergüenza, puede que te explique sacudas de la que lleva arena sacudas y si tengo tenis flancos a mi no me importa, son cosas materiales, se terminan los que uno vive, se lo lleva aquí en el corazón nada más y allá que se manchen los tenis, después se pueden lavar con cloro, se limpian y no es tan pero no porque yo no viene de allá, que me diga que no van a caer en la tierra, que no van a caer en la tierra, que no van a caer en la tierra, que no van a caer en la tierra pero aquí vamos, acá acaba medio me acuerdo todavía, medio me acuerdo, yo anduve caminando todita estas tallecitas así pero cuando yo estaba aquí encima, 12 años, 12 años, más o menos, pasaba por todo estos lugares Cuando uno usa la inteligencia Yo me lleno de caja Entonces como los zapatos son contra el agua Me viene Más o menos hay cada un link No se olviden Suscribirse, denle un like Recordemos los viejos tiempos cuando éramos niños Hasta pronto